Cerca de 13.000 personas ya tiene Barranquilla vacunadas para COVID-19. Primera línea de atención en salud, primera etapa, primera fase. Avanzamos consistentemente. Invitamos a los adultos mayores de 80 años, a sus familias, a sus cuidadores, hijos, nietos, sobrinos, que estén atentos esta semana, que acudan en la hora que se les es asignada, para evitar aglomeraciones, que vayan siempre acompañados y que escuchen y sigan las instrucciones de sus prestadores de salud y de sus EPS, para que esta vacunación de adultos de 80 y más años podamos hacerla de manera organizada y tranquila en este mes de marzo.